Amigos de la Michita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larten Este es su canal Con toda la información y los premios de la América de Cali Para que no te pierdas nada de esto Suscríbete al canal Activa la campanita de Youtube Y como buen Michitero Deja tu me gusta en este video Comparte el video y comparte el canal Bueno señores Les voy a hablar sobre todos esos desmanes del clásico Debió continuar, no debió continuar La queja de Farías por lo ocurrido Y la picante celebración que ha levantado Polémica en el clásico De verdad Pues Farías en la rueda de prensa Primero que yo estoy notando una cosa en América Que realmente me preocupa Me preocupa mucho Y es que Pues Farías Habló De que Que entiende el dolor del rival De la situación que están viviendo Que es muy complicada Que patatín Que patatán Y bueno Bastante empático el profesor Farías Pero yo recuerdo En ese 2011 Cuando nosotros estábamos en una situación muy similar A nosotros nos perdonaron una Es más Los equipos Salían con todo A ganarnos Y así fue Nos ganaron Nos ganaron Inclusive Nuestro rival de ayer El rival de patio Entonces lo vi muy empático Metiéndose con ese tema Yo noto que en América Desde hace tiempo Que si hay que Aplazar un partido Para que un equipo Pueda viajar Lo hacen Que bueno América es muy empático Con los rivales Muy solidario Si ustedes quieren Pero eso no es en doble vía O no ha sido nunca en doble vía Y si es un tema Que me preocupa Porque como equipo Hay ventajas deportivas Que uno tiene que aprovechar O ventajas de las situaciones Yo sigo insistiendo Para mí el partido de ayer Tenía una gran ventaja Para América Por la situación que venía el Cali Un punto Un punto de De 21 Siete partidos Sin ganar Pero América No pudo sacar adelante El clásico Y se terminó empatando Y ahora El tema de la clasificación Se complica un poco Para mí Pero más allá de esto Pues Farías presentó la queja De que el partido No tuvo continuidad De que se paró De que esa es una situación Que perjudicó a los dos equipos Ya Que se vivieron los momentos Muy difíciles Que no es bueno para nadie Pero que los seres humanos Y los profesionales Merecen un espacio En el que puedan desarrollar Su trabajo con seguridad Y derecho a la vida Eso es entendible Y yo estoy de acuerdo Ahí con Farías Creo que la crítica va Pero yo también Y voy a amarrar El otro tema O sea ¿De verdad El partido ayer Debía continuar? ¿Y por qué Por ejemplo Desde la directiva De la América El mismo entrenador No se pararon En la radio Y no jugamos Muchachos Es que lo que se vivió ayer No es poca cosa Fue en varias tribunas Salieron heridos Hay imágenes hoy Donde usted entra A ver imágenes Puede ver imágenes Como esa que está ahí De heridos De situaciones De intentos De invasión A Graterol Le tiran dos bengalas En pleno partido Apenas se reanuda Y yo no vi A nadie De América Miren Hay un video Corriendo en redes Y esto lo digo Con mucho respeto Un video Corriendo en redes Cuando ocurrió Lo de Cataño Que un hincha Lo golpeó Ante Tolima ¿Se acuerdan? En Ibagué Y McAllister Silva Como capitán Diciendo a Roldán No vamos a jugar Porque no hay garantías Porque esto Y lo otro Tin, 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 tin Y ese partido Lo jugaron un día Después sin público Si no lo recuerdan Y eso debió Pasar en América Es que no es posible Que solamente Por el tema De la televisión Se tenga que jugar El partido Sí o sí Con todo eso Que pasó Muchos hablan No, pero es que Los jugadores de América Estaban preocupados ¿Qué tal que hubieran Marcado el segundo gol? Pues precisamente Se debió haber pensado En eso Desde el momento En que se paró El partido Con semejantes Actos tan graves Vandálicos Situaciones difíciles Y América Debió haberse Debió haber asumido Una situación Una postura fuerte Que yo no vi Ya Por ejemplo El técnico Técnico Farías Que uno sí lo ve En las ruedas de prensa Y asuma unas posturas Muy fuertes Muy beligerantes Pero que en este caso No fue así Yo lo veía hablando Con Roldán Normal Y yo decía En la transmisión Los que estuvieron Con nosotros En la transmisión Yo sí espero Que Farías se pare En la raya acá No me quedo debiendo Yo esperé Que América Los jugadores De charretera Los referentes Fueran y separan En la raya No jugamos A Graterol Lo queremos Como arquero Como persona Nos ha dado mucho Y entiéndase bien Pero ayer Le faltó cancha Hombre Si me tiran Dos bengalas En el partido Yo voy Y la agarro Y se la muestro El árbitro No yo no tapo acá Y él sale En la rueda de prensa A decir No es que Yo quería jugar Entonces Nos pasamos También de inocentes Me parece a mí Porque cuando somos Nosotros Si nos clavan Y entiéndase bien Y usted Puede estar O no de acuerdo Amigo Con lo que Les estoy diciendo Pero a América Ayer le faltó Eso Fue demasiado Inocente Y ahora resulta Que la polémica Es por esto Imagínense Porque en el Gol de Nilsson Castrillón Pues Barrios Celebró Como celebró A un jugador Hacia la tribuna Contraria No Entonces ya salieron Que no Que eso Que hizo Barrio Fue provocar Que mejor dicho Que eso Si es el acabose No 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 Eso hace parte Del fútbol Celebrar Ya Entonces Algunos Que irresponsabilidad Que bajo el contexto Que la situación Tensa Entonces ya no se pueden Ni celebrar los goles Pues No Y aquellos Que dicen No Que es que el equipo Jugó con miedo Después del 1-0 Pues hermano La situación era Tanto para América Como para el Cali Estaba caliente El partido No se debía jugar Y si me parece Que desde los jugadores De la América Desde el técnico Y desde la directiva Faltó asumir Una posición fuerte Nosotros a todos Nosotros a todos Les hacemos favores Pero a nosotros Nos las cobran Toditas Recuerden muchachos Si quieren Las que ven ahí En la foto O cualquier indumentaria Deportiva Farisports También Plataformas de entretenimiento La IPTV Que trae el contenido De todas las plataformas Y el fútbol colombiano Escriban ya el 304 143 93 5 7 La canción De nuestro canal Se llama Son cosas del corazón De Joseph Noza Vayan a su canal De YouTube Ven el video En la canción Por los 97 años De la América Y la pueden escuchar En plataformas musicales Si quieres pautar Aquí en nuestro canal Escriba al 320 492 5458 Leo sus comentarios Muchachos Sus opiniones Y bueno Esperemos que América Salga adelante Pero sencillamente Ayer Se quedó debiendo Con el resultado Tanto así Que el técnico del Cali El cocho patiño Rueda de prensa Dijo Esto para nosotros Es un triunfo Cuídense Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!